bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario activa la campanita visible por completo compartan el link de este vídeo mi gente recuerda unirse a miembros de este canal hay un botoncito de unirse y de esa manera te va a tener algunos privilegios que otorga youtube miren el caso mario zapete está más complicado de lo que nosotros pensábamos a este hombre lo están llevando directo al matadero mario zapete está siendo dirigido y es increíble que el abogado opperman que no logró hacer casi nada en el caso emily peguero emily peguero donde vimos qué marlin martínez salió y su hijo supuesta supuestamente está preso pero como nosotros vemos este hombre ahora sí sí salió bien un buen abogado en el caso mario zapete y el juez chalatanazo que no quiso aceptar los testigos de 5 de 6 testigos aceptó uno rechazo 5 entonces una comunidad de dominicanos uno comité para la protección de los periodistas de eeuu saca la cara por el señor marino zapete miren esto comité para la protección de los periodistas de eeuu reclama se suspenda a proceso contra marino zapete esta noticia es del 24 de enero de 2020 por acento puntocom punto de o y ustedes sabrán porque manuel zapete está siendo juzgado ya este hombre solamente falta que lo sentencien porque yo no quisiera eso pero a manuel zapete es obligatorio que lo van a meter preso eso es para los 5 millones que quieren o que se retrate miami eeuu las autoridades dominicanas deben suspender inmediatamente el proceso penal contra barino zapete y dejar de perseguir procesos penales por difamación contra periodistas declaró hoy comité para la protección de los periodistas por su sigla cpj por siglas en inglés resaltó que es este viernes que la cuarta sala penal de tribunal de primera instancia de distrito nacional en santo domingo la capital inicia el juicio inició el juicio contra zapete a quien describe el cpj como un reportero de medios audiovisuales que trabaja para el canal local de la radio américa detalló que el proceso penal por difamación se deriva de denuncias del periodista sobre presuntos actos de corrupción según explicó el propio zapete quien conversó con el cpj también por vía telefónica e informaciones de prensa agregó que los cargos penales se derivan del episodio de 25 de septiembre de 2019 del programa noticioso de zapete el jarabe en el cual denunció que malbec rodríguez elmana del procurador general rodríguez sánchez había involucrado ilícitamente de proyectos de infraestructuras públicas escuchen esto según informaciones de prensa y el episodio del programa que ha sido subido a youtube el 25 de septiembre maybet rodríguez envió una carta zapete en la cual rechazaba todas las denuncias contra ella según versiones periodísticas el 7 de noviembre ella interpuso una demanda penal por difamación contra zapete declaró el periodista al cpj de ser declarado culpable zapete pudiera ser condenado a una pena de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 20 20 mil pesos me ganaba pues mil ay mi madre 20 mil pesito no no según previsto en la legislación dominicana los seis meses de cárcel es lo único malo pero 20 mil pesito una burla es bueno que ojalá fuera 20 mil pesos ya vi pero no es que ese no es el caso aunque sea un peso mucho incluso aunque sea aunque sea una hora detenido y mucho porque marino zapete tiene pruebas este hombre tiene pruebas pero el juez como está amenazado quién sabe por el procurador y por el títere que tenemos en la república dominicana del delincuente de antonio medina por eso está rechazando esas pruebas esos testigos que no quiso aceptar en el juicio los periodistas deben poder informar sobre asuntos de interés público sin tener que enfrentar sanciones penales y la posibilidad de cárcel de cárcel declaró natalie coordinadora de programas de centroamérica y sudamérica del cpj desde new york miren esto ay mi madre si está la cosa en la república dominicana las autoridades de república dominicana deben suspender el proceso penal contra marino zapete y deben reformar las leyes nacionales para derogar las disposiciones penales sobre la difumación de una vez por todas expresó el ministro de obras públicas en la época de los presuntos actos de corrupción monzalo castillo es ahora escuchen eso ahora es candidato a la presidencia por el partido de la liquidación dominicana recordó la entidad un delincuente que está siendo investigado pero imagínese quiere ser presidente así así como no zapete declaró al cpj que después de la emisión del episodio del 25 de septiembre el procurador general rodríguez había llamado a luis garcía propietario de teletradio américa y había amenazado con presentar una acción judicial contra el canal televisivo el 26 de septiembre zapete fue despedido del canal después de negarse a retratar las denuncias el periodista declaró al cpj querían que se retratara que ya no yo me equivoqué estas no son pruebas aquí no dice que maibet rodríguez no esto es otra cosa yo estoy loco eso querían que mariano zapete dijera pero obviamente este hombre no cedió y no y no ha cedido hasta este momento en correo electrónico enviado al cpj garcía rechazó que su decisión de pedir a zapete hubiera estado motivada por la por la presión política y afirmó que lo habían despedido por razones técnicas que desde entonces ya se habían resuelto garcía aseguró que se había invitado a zapete a regresar al canal pero que éste se había declinado ay mi madre curiosamente en ese momento lo despiden ya y después le dijeron regresa así no el cpj te envió un correo electrónico al partido político de castillo y al procurador general en general rodríguez para solicitar una declaración pero no ha recibido ni va a recibir ninguna respuesta eso esa gente no hablan porque saben que están bañado de m eso huelen a pudredumbre ustedes creen que yo van a hacer el anteriormente el procurador general rodríguez había declinado a responder las preguntas de los periodistas sobre las denuncias de corrupción o el proceso por la difamación contra zapete según informaciones de prensa el cpj no logró encontrar los datos del contacto de maybes rodríguez el cpj trató de llamar a la empresa de contratos de infraestructura a la que ella estaba vinculada al número telefónico que aparece en su sitio web pero la persona que respondió la llamada afirmó que el número telefónico estaba equivocado zapete declaró al cpj que los neumáticos de su auto habían sido cortados 11 veces desde la emisión del programa la república dominicana ha reformado parte de la ley en el 61 32 que tipifica como delito algunas formas de libertad de presión desde que un fallo de la corte suprema de 2006 declaró que dichas partes de la ley eran inconstitucionales tal como el cpj le informó en la época el país todavía conserva sanciones penales por difamación contra particulares y por difamar a grupos raciales o religiosos según datos del cpj miren eso recuerden ustedes que el cpj es el comité para protección de los periodistas por sus siglas en inglés me gusta que están apoyando mucho al señor malo zapete en este caso y no lo están dejando solo porque este hombre no puede caer preso teniendo toda la prueba y déjeme decirle que la república dominicana está en un grado de descomposición tan grande que mal no se apete va a caer preso fácilmente porque porque las presiones que recibe eso es ese juez que rechazó los testigos y parte de la prueba son muchas o dinero cuando viene a ver y le dijeron mira tú no acepte nada tú di que no que no procede nada de eso y te vamos a dar 100 millones de los miles que nos robamos y obviamente quién sabe si ese juez haya cedido por presión o por soborno porque porque en la república dominicana así se manejan las cosas a base de soborno si usted no se vende lo matan así como le pasó al catedrático y unos ramírez que él no quiso aceptar soborno y que le hicieron lo mataron pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del vídeo suscríbase a este canal denle like de su comentario activa la campanita compártense video nos vemos en los siguientes videos nos vemos en los próximos videos